Bienvenido a tu canal favorito del universo cripto. El mundo de las criptomonedas es un mundo cambiante y dinámico, donde muchos inversores han acumulado suficiente experiencia en poco tiempo y han aprendido bastante. Nuevos agentes y traders se han incorporado a este innovador universo, así como inversores jóvenes que ven una buena oportunidad de negocio. Es así como ha surgido una gran cantidad de exchanges de criptomonedas con innumerables características y fichas. Hoy hablaremos de uno en particular que está llamando la atención, el FTT y su exchange. FTX. En principio, ¿qué es FTX? Es una plataforma de intercambio de monedas digitales, muy recomendada para traders con experiencia. La moneda de utilidad de esta plataforma se llama FTX Token y su número de funciones supera los de la competencia. Gran parte del uso de este token se relaciona con la FTX Exchange y puede ser muy útil para especular con los precios. FTX siempre está tratando de impulsar el valor de su token valiéndose de una variada metodología. Ha sido una plataforma muy exitosa hasta el presente que ha quintuplicado su valor en lo que va del año. Está respaldada por Alameda Research, especializada en proveer liquidez cripto y trabaja en sociedad con Binance, una de las plataformas de intercambio más populares en la actualidad. Sus características son de avanzada, tiene una interfaz muy intuitiva, además de una aplicación para tu teléfono inteligente y es muy segura. En este sentido, sus medidas son tan efectivas que en todo su historial jamás ha sido víctima de un ataque. Una opción bastante interesante que vale la pena conocer. Hablemos de FTT. Se trata del token nativo de la plataforma FTX. Es del tipo RC20 y garantiza descuentos en las comisiones generadas por transacciones. Aparte de votos adicionales, también aumenta las recompensas generadas por airdrops. Con FTT, se cancelan las tarifas por transacciones y costos asociados cuando usas FTX. El suministro de este token actualmente es de más de 345 millones de FTT, manteniéndose en circulación más de 94 millones. En su libro blanco, está establecido que fue diseñado para ser el que dé soporte a FTX y le impulse cada vez más. Quien sea su titular, tiene derecho a grandes descuentos en las tarifas manejadas por la plataforma. Si lo deseas, puedes apostar a este token y recibir bonificaciones que incluyen tarifas más bajas y más airdrops de otros tokens manejados por FTX. ¿Dónde comprarlo? A continuación, te suministramos una lista con las plataformas donde puedes hacer trading, sus formas de pago y un tiempo estimado para depositar. Wux, forma de pago fácil, en 1 o 2 días. eToro, igualmente muy fácil, con un estimado de 1 a 2 días. Kraken, forma de pago fácil, estimado de 3 a 4 días. Binance, igual que el anterior, la forma de pago es fácil y se tarda entre 3 y 4 días. Bitpanda, su forma de pago está catalogada como difícil y el proceso es lento, más de 5 días. Los expertos no recomiendan usar Coinbase por sus altas tarifas en comisiones. ¿Qué ofrece FTX? La plataforma FTX ofrece una lista de productos que son derivados de las criptomonedas. Para usarlos, debes valerte de una cartera con un único margen. La lista incluye Futuros, entre estos están BTC, ETH, XRP y USDT. Apalancamiento, garantizado hasta 3 por. Opciones, contratos con derechos para compra y venta, pero sin obligarte a ello, con precios de futuros. Move, estos representan la cantidad absoluta del precio de una cripto que se mueva en un período determinado. Al contado, son operaciones típicas con precio actual, sin garantía ni margen. Almacenar seguro, los expertos siempre remarcan la importancia de mantener tu activo a buen resguardo. Es cierto que las plataformas de intercambio representan una excelente opción para la compra y venta de criptomonedas, pero no es recomendable mantener tus activos allí. Si la plataforma fuese objeto de un ataque, lo más probable es que pierdas tus criptoactivos, como ha sido el caso de otras plataformas. Es bueno, entonces, que conozcas las distintas opciones de almacenaje de criptomonedas. Billeteras para almacenar FTT. Veamos lo bueno y lo malo de cada una, teniendo presente que es mejor tenerlas offline, mientras más lejos de internet. Mejor resguardadas estarán. Hardware wallets Este tipo de billeteras son recomendadas ampliamente para resguardar todo tipo de criptomonedas. Dichos dispositivos vienen a ser una de las opciones que ofrecen mayor seguridad, ya que solo tú conoces tu clave y tu criptomoneda. Entre las conocidas están Trezor y Ledger Nano. Paper wallets Esta es otra de las opciones y no es más que un trozo de papel de capital importancia, donde sentarás tu clave privada y tu clave pública. Es bastante segura, siempre y cuando la mantengas a buen resguardo. Primero, para que ningún extraño pueda acceder a ella y para que la encuentres fácilmente. Otras, tratándose de un token ERC20, se puede almacenar en todo tipo de wallet que soporte monedas de esta clase. ¿Cómo funciona FTT? La plataforma de exchange FTX goza de características únicas que le dan ventaja en comparación a sus similares. Prevención Tiene una función para prevenir la recuperación basada en un modelo de tres etapas de liquidación. Soporte Apoya el Fondo Centralizado de Garantía en liquidación universal propiedad de Stablecoin. Innovación en productos Esta plataforma ha tomado gran popularidad como exchange de inversión entre miles de clientes institucionales en el corto plazo. Esta rápida preferencia se debe al buen diseño de su sistema comercial, dotado de herramientas y funciones de última generación, muy solicitadas por operadores expertos. Y no solamente eso, se ha convertido en un exchange muy accesible para los nuevos inversionistas que dan sus primeros pasos. Para estas personas se ha vuelto una herramienta valiosa con la que pueden iniciar sus primeras inversiones. ¿Cómo comprarlo? El primer paso que debes dar es buscar una bolsa de monedas digitales FTT que esté disponible en tu región. Binance y FTX te ofrecen FTT y hoy por hoy son las mejores opciones con las que cuentan los usuarios de las regiones autorizadas. El único lunar que vemos es que la región de los Estados Unidos no está disponible ni para los usuarios de Binance ni para los de FTX. En este caso, FTX opera con un exchange independiente con sede en ese país, pero sin comerciar con FTT. De encontrarte en los Estados Unidos, tus opciones son muy mínimas y es muy probable que tengas que valerte de un DEX basado en Ethereum. En este caso, te serviría Uniswap para poder comprar FTT. Usos de FTT Quema de tokens y reparto de ingresos. Casi un tercio de las tarifas que genera el FTX se destinan para recomprar FTT. Todo FTT que se compre de esta forma será quemado. Descuentos Los FTT serán usados para bajar el precio de las tarifas de las actividades comerciales. Garantía Los FTT puedes usarlos como garantía para posicionarte en futuros. Con esto se incrementa la demanda y los servicios del ITF. Ganancias compartidas Una porción de las ganancias generadas durante las principales operaciones del mercado serán compartidas entre los holders de ITF. Expansión FTT es el que sostiene todo el ecosistema de FTX. Una vez que se vayan agregando nuevos productos, se seguirá expandiendo, haciendo de FTT parte primordial de las transacciones diarias en el exchange de FTX. Staking Los holders pueden usar sus FTT para obtener variados beneficios, entre los cuales destacan descuentos en tarifas que muestren los marcadores, bonificación en votos y exoneración de tarifas en blockchain. FTT como inversión Definitivamente consideramos que FTT puede representar una muy buena ventajosa inversión, sobre todo para quienes usan el exchange FTX. Invertir en este token te permitirá especular, ganar airdrops, ganar descuentos en tarifas y otros beneficios. Es bastante probable que FTT continúe con la tendencia que ha venido mostrando. Y si el mercado se rompe, FTT también lo hará. Ahora, si monedas como BTC y ETH tienen grandes alzas, no hay certeza de que FTT se comporte igual. Debe mantenerse la popularidad de este token, gracias a su utilidad y valor para que los traders se beneficien cuando el mercado aumente en su totalidad. El valor del token va a depender de muchos factores importantes. El éxito de FTX y en general, de todo el mercado cripto, podría ser fundamental en los valores que alcancen los precios en los próximos meses. Mientras FTX gane más tarifas, FTT subirá las suyas y esto hará que su valor aumente de manera importante. Para tener en cuenta En estos tiempos, la inversión en criptomonedas parece ser un paso lógico, pero es preciso estar al tanto de todos los factores en juego. Es bueno que consideres lo siguiente, la quema. Desde julio, FTX compra FTT y quema cantidades semanales cada lunes. A futuro, FTX lleva camino de ser el mejor exchange para comerciar con derivados. A pesar de su corto tiempo en el mercado, puede llegar a ser un gran contendor para Binance, por sus competitivas tarifas y la gran cantidad de monedas que tiene. ¿Quién lo maneja? El equipo detrás de FTX ha salido de grandes firmas que pujan en Wall Street y de líderes tecnológicos como Google. En pocas palabras, FTX debe su popularidad en muy buena parte, a que ofrece gran innovación en lo que a productos derivados se refiere. Es por ello que este token nativo de FTX se ha convertido en un gran protagonista en todo el ecosistema. El programa de incentivos para los holders, en combinación con su cronograma de quema de tokens, ha podido bajar en un 10% la oferta de circulante. La consecuencia de todo esto es una base robusta que hará que el precio siga subiendo, pero a pesar de su auge, en los últimos meses ha visto disminuir su valor, en concordancia con el comportamiento del mercado en general. Con todo y eso, su precio ha comenzado una carrera ascendente cuyos resultados veremos en el corto plazo. Aún se mantiene una tendencia a la baja algo fuerte que podría no ser buena para FTT. Aún así, los primeros meses del 2021 que fueron en alza, le restan energía a esta tendencia a bajar los precios por parte de los vendedores. La visión Lo cierto es que FTX se ha concentrado en convertirse en el líder de la innovación en el competido mercado de los derivados. Esto produce valor para los holders, por lo que es bastante seguro que FTT siga apuntalando su precio. Con esto damos por finalizado el video de hoy. Me esperamos que te haya gustado. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas al canal, le des like y también déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.